No es amor, es obsesión, esto no es música, putin' club Si que soy más puta que tú, por más que trates de hacer méritos Peritas mis accidentes, hermanos, siempre son hostias bien grandes Dices, ¿cómo demonios? Te lo haces pa' producir así de rápido Y en esas cantidades, tío, lo que yo curro tiene sello propio Un capullo apunta la flor, el dibujo al cuadro perfecto Entre porros y litros, solo más globo y siempre más trago Todo lo extrapolo, hasta lo enfermo, por eso por ellos mato Pero yo primero, y hago la jeja que quiero, por ende la que quieres tú Cuando escuchas el palo que doy y la mierda que traigo Delicia de sushi, crudo, bien preparado Sale solo de mi boli, justo salao, el rap de mi senso talao Entre calo y calo mentolao, litros de café soluble A la hora que todos duermen, yo despierto, echo el meao Y empieza el rello mental, inspirado por la instrumental Proyecto la peli, estudio es universal Mamá, quiero ser artista, papá, ponte a estudiar Tu única responsabilidad, mira que te voy a entender Pasan Luis de Pravia, chaval, te vas a cagar Niño, nota, mejora tus notas, idiota Y no hay más que hablar, encuentro muy contento a papá Niño, no entiende de psiquiatra Escurrito, arrastra la misma enfermedad Pero no son más que distintas circunstancias Sabe dar los pasos pa' atrás Y se pone fea la cosa, así nunca llegan a aceptar La verdad es la causa de su problema mental Ni de su soledad, ni de su mala hostia Mientras finge una dignidad Sin tiempo casi paciente Y repara las tremitos a caga De una vida entera Se subió al pedestal De la unilateralidad Y la individualidad Me aborda con más suavidad Está bien, pero aquí entra solo el que se pronuncia Y pasa la acción Cada día no es cuestión de apariencia Responde a otra ciencia Dar la talla en el montaje De la nueva comedia Dirijo la función Si sobreactúas estás fuera Hace muchos actos que subieron el telón Y están expectantes todos Mientras nos tocamos las bolas Retozantes y desquistados Me voy a poner otro tazo Mientras siento que me baja el mojón Es una cuestión de deposición Bro, tanto cojo pues así dejo Mensajes por el bufón Mi bufón es el puto jugla Y trae los cantes del puto cuento Sobra de su particular talento Airando el trapo que va limpio Y que sigue pronto La vida es el punto Y seguidos segundos que aprovecha Y vueltas al minutero cabrón Que sigue su camino Robándote el tiempo Así que casi que cago Pa' alargarte esto a gusto Absorbito y bocana de humo Primo de noche estoy a turno Se fuman todos los curros Duermen los vigilantes Aprovecha el hablante Y entra lentamente Blanco al guante Pisada suave Pilla la llave La obra sale y nadie le ve Golpe de level en el museo Tú en el limbo Mientras me lo llevo Me despierta un sonido leve ¿De dónde viene? Tarde porque ya se fue 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 Tarde porque ya se fue